en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, nuestro invitado a esta hora, y estamos en Radio Televisión, que buena, noventa y dos punto uno FM, el canal regional ciento cuatro de Claro Mundo, Visión, Televisión, y redes sociales para todo el mundo, es el alcalde de la ciudad de Pereira, el doctor Carlos Alberto Maya López, a quien le damos la bienvenida, alcalde, muy buenos días, ¿Cómo está? Buenos días, Álvaro, un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo, para Fermín, para Germán, y por supuesto, para sus oyentes, seguidores, y televidentes. Bueno, mucho de que hablar con el alcalde hoy, Germán. Sí, le quiero a los muy buenos días al señor alcalde de Pereira, Carlos Maya López, alcalde, el balance de todos estos últimos días que han sido tan difíciles, venir de una pandemia que nos ha causado tantos estragos, tanto tantas cosas negativas, por supuesto que también hay cosas positivas de toda esta pandemia, pero digamos, el presupuesto ha sido golpeado duramente a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, programas que se querían hacer que ya no se podrán hacer o que habrá que aplazarlos, pero a esto sumarle el tema de los paros, los disturbios que se han presentado, los saqueos, el no el orden público, sino el desorden público, estas medidas de toque y queda, de toque y queda, de ley seca, estas medidas de pico y cédula, que por supuesto, pues ustedes ya las acaban de levantar, ¿cuál es el balance que usted le presenta hoy a la ciudadanía, sobre todo lo sucedido en los últimos días, alcalde? Bueno, Germán, gracias por permitirme compartir esta información con todos sus oyentes, televidentes y seguidores. Bueno, para todos es conocido que llevamos seis, siete días de marchas y de manifestaciones, en la cual la mayoría de los casos ha estado representada por personas de bien, personas que quieren llamar la voz, llamar, alzar la voz, hacerle su grito de desesperación, reclamar sus derechos, para lo cual estamos completamente de acuerdo. No obstante, esas manifestaciones han venido siendo también incorporadas por personas, amigos de lo ajeno, por algunos vándalos que quieren destruir los bienes públicos y los bienes privados, que han venido afectando la infraestructura pública, la infraestructura privada, se han venido metiendo con establecimientos de comercio, con entidades bancarias, con cajeros, con cais, con instituciones públicas como la gobernación de Risaralda, la asamblea departamental, el consejo de Pereira, y adicionalmente, pues lamentablemente, el sistema de transporte masivo. No es entendible que una marcha que reclama los derechos de los más vulnerables termine afectando el sistema de transporte masivo, que es el sistema más, más económico, y el que utiliza más de ciento cuarenta mil ciudadanos diariamente para ir a trabajar o para ir a estudiar. Afectar el sistema de transporte masivo es afectarse a sí mismo. Eso no lo podemos concebir, no lo podemos comprender, y lamentablemente la policía y su equipo ha tenido que meterse en confrontaciones, inflexiones con los manifestantes en alguno de los casos, todas las que también han sido vandalizada y vulnerada a través de papas, bombas, bombas monotox, y piedras, que son las armas que están utilizando todos los días para manifestar. Es importante reconocer que las mañanas y las tardes transcurren en completa normalidad, no obstante, a la altura determinada la tarde, empezada la noche, empiezan algunos de esos manifestantes a colocarse capuchas, y con esas capuchas empiezan a manipular aparatos explosivos, empiezan a manipular elementos de como piedras, ladrillos, para afectar la vida de los seres humanos y al mismo tiempo el patrimonio de las entidades públicas, el patrimonio de particulares. Es lamentable entonces así las cosas, anunciar en este medio que tenemos siete CAIs afectados severamente, el que ha tenido mayor afectación es el CAI de San Nicolás, el cual fue incendiado. Es importante reconocer que tenemos trece estaciones afectadas severamente del sistema de transporte masivo, que pese a que hoy empezó a funcionar el sistema, trece de esas estaciones no pueden funcionar adecuadamente por la determinación de algunos de los vándalos y de los manifestantes de acabar con ese patrimonio. Al mismo tiempo es importante reconocer que se han afectado más de cincuenta establecimientos de comercio, más de veinticuatro entidades bancarias, y bueno, seguimos buscando la manera de retornar a la normalidad, tratando de que todos vayamos a trabajar, al mismo tiempo a cuidar nuestros bienes particulares, y con ello entrando a la normalidad. Alcalde, el pasado viernes, pues ustedes, el gobernador y los otros alcaldes, sorprendieron la ciudadanía a eso de al mediodía, se tomó la decisión del toque de queda a partir de las tres de la tarde hasta este lunes pasado a las cinco de la mañana. Ese toque de queda, pues digo, sorprendió a la gente, porque la gente, digamos, es decir, estábamos preparados para elaborar hasta las seis de la tarde, porque normalmente venía a partir de las seis de la tarde el toque de queda, y esto lo hicieron ustedes en dos razones que son bastante poderosas. La primera, pues, era la ocupación de unidad de cuidados intensivos, que eso es lo que ha conllevado a la toma de esta decisión, pero segundo también, intentar, intentar detener esta oleada de disturbios, este balance tan trágico que usted nos acaba de comentar que es totalmente cierto, estas son las consecuencias, y ese toque de queda conllevaba a que ya las calles estuvieran más libres, que no hubiese este tipo de movilizaciones, para que primero, pues, no afectara tanto el tema del COVID-19, y segundo, evitar todos estos disturbios, pero la gente a ustedes no les hizo caso. El primero de mayo, o no sé si ustedes no tuvieron en cuenta que el primero de mayo, tradicionalmente, tradicionalmente, hay manifestaciones, hay marchas. Ustedes quisieron que ese sábado pasado, primero de mayo, la gente no saliera a marchar, porque cuando hay un toque de queda, cuando hay una ley seca, es que todo el mundo tiene que estar en la calle, y normalmente, históricamente, las calles deben estar militarizadas. Bueno, muy bien, Germán, analicemos el contexto. Las marchas empezaron el 28 de mes que acaba de terminar, el 28 de abril, iniciaron con unas masivas participaciones, no solamente en la Plaza Bolívar, Ciudad Victoria, sino también en el viaducto, entre otros lugares de Pereira y Dos Quebradas. Adicionalmente, el mismo 28 de abril, las manifestaciones empezaron a incrementar su rigor, su cantidad de personas, su cantidad de personas disidentes, de, por supuesto, de la reforma tributaria, de otros aspectos, y otra toma de decisiones del gobierno. El 29 de abril, esas manifestaciones no cesaron, ese 29 ya era un jueves, y empezó a grabarse los problemas de orden público a la altura de las 4 o 5 de la tarde, con algunos elementos lamentables para la ciudad de Pereira, en donde empezaron a dañar las cámaras de seguridad, los semáforos, las señales de tránsito, de movilidad, la gobernación de Risaralda, entre otros aspectos. El viernes en la mañana, en un consejo de seguridad y en un PMU, con la gobernación de Risaralda y los alcaldes del departamento, se analiza la situación de contagio en la ciudad de Pereira, en donde llegamos a la situación más calamitosa de toda la pandemia, por la ocupación de unidades de cuidados intensivos al 100%, no solamente las unidades de cuidados intensivos de COVID, sino también las unidades de cuidados intensivos general para otras patologías. Las circunstancias de orden público, las circunstancias de el contagio del COVID, más una información de inteligencia, establecieron que ese fin de semana iba a ser caótico para la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda. Esa situación, entonces, implicó tomar una decisión difícil, compleja, una decisión muy, muy, muy difícil, muy compleja, y ello invitaba a que los gobernantes, pese a la decisión tan impopular, fuera necesaria para minimizar los riesgos de la ciudadanía en general. Obviamente, con esa decisión no se minimizaron todos los riesgos, quedaron riesgos latentes, se permitió la marcha de los manifestantes del primero de mayo sin ningún contratiempo, hasta que llegaron los, las intenciones de algunos manifestantes, y atacar los bienes que ya ha denunciado, y lamentablemente, pues, tenemos esos resultados. El domingo las marchas continuaron, quiero decirle, Germán, a usted y a todos los oyentes, creyentes y seguidores, que si no se hubieran tomado esas decisiones, el balance al día de hoy sería todavía aún peor, y para dimensionar el problema, solamente comparémonos con Cali, y allí el balance ha sido lamentable, y para el caso de Pereira, no siendo bueno, gracias a esas determinaciones, se minimizó esos niveles de conducta. Lamentamos que tenemos todavía situaciones, estamos trabajando en ellas, ayer se logró, en unas conversaciones con el gremio de los taxistas, superar esa determinación de parar la movilidad, agradecimiento que les tiendo a todos ellos por entender la necesidad imperiosa de todos salir a trabajar, hemos logrado reactivar el sistema de transporte masivo, salió hoy a las cinco de la mañana, hasta ahora sin ningún contratiempo para recuperar la normalidad, hemos logrado quitar todas esas restricciones que existían, de las cuales yo no me encontraba de acuerdo desde el pasado, y con ello poco a poco estamos invitando a la gente a recuperar la calma, a recuperar su empleo, a recuperar sus ingresos, a recuperar su comercio, su empresa, su industria, para que podamos hacer un proceso de reactivación económica con protocolos de bioseguridad. Pero usted habla de que se permitió lo de la marcha el primero, ¿se permitió o se terminó aceptando esa realidad de la desobediencia civil? Porque en ningún momento el decreto que ustedes despidieron tenía esa excepción de que el primero de mayo sí podía la gente a marchar, o estoy equivocado. Doctor Germán Aguirre, nosotros conocemos históricamente las marchas y las manifestaciones que se desarrollan el primero de mayo, en el POMU acordamos dejar realizar la marcha, pese a las restricciones, si usted encontrará que no hubo un solo detenido en la ciudad de Pereira, ni en el municipio de Dos Quebradas, por esa restricción, lo que le pedíamos a la gente es que para minimizar su riesgo se quedara en la casa, y bueno, y muchos decidieron salir a manifestarse, y bienvenida a la manifestación, siempre y cuando sea pacífica, y siempre respetando los derechos de los demás. los buenos nos encerraron y a los malos sí los dejan en la calle. Bueno, de pronto eso es una imprecisión de la policía y de los agentes que te detuvieron, porque los decretos de restricción permitían la movilidad que históricamente se han permitido durante toda esta pandemia, como al sector de la medicina, a los profesionales de la salud, a los funcionarios públicos relacionados con el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, y por supuesto al sector de los periodistas. Eso fue una imprecisión de algunos de los que lideraron ese operativo, que lamentablemente usted cayó en ese momento junto con ellos. Si usted me hubiera llamado en ese preciso momento, Germán, yo hubiera podido tomar correctivos de inmediato y no hubiera tenido esa dificultad. Es tan difícil personalizar estos temas, pero uno lo pone a título de ejemplo, porque eso, si eso le pasa a un periodista que tiene libre circulación y maneja cualquier ciudadano, entonces es decir, a la gente que quiere salir a joder la vida, a causar malestar en la ciudadanía, porque el que está marchando, bien, pues está en su legítimo derecho, pero a estos vándalos que salen a saquear, es que imagínese, usted nos está hablando alcalde de más de 50 establecimientos comerciales afectados, por allá vi en redes como a un señor le saquearon y todos estos vándalos con las bicicletas en el hombro y saquearon almacenes, en el barrio Japón saquearon una tienda de una señora, la dejaron arruinada prácticamente. Ustedes, ¿cómo le van a ayudar a estas personas, a estos establecimientos comerciales, que consecuencia de todo este tema, digamos, de los daños que se causaron, pues quedaron prácticamente, primero, bien afectados por la pandemia, casi quebrados, y ahora se les llevan todos los acabaron de quebrar. Ustedes, ¿qué están haciendo o qué pueden esperar esas empresas, esos comerciantes, de ayuda del gobierno? Muy bien, hemos pedido a la Cámara de Comercio de Pedera que le diera el censo de los establecimientos afectados para iniciar un proceso de ayuda, de fortalecimiento empresarial y apoyo económico para que esos negocios retornen a la normalidad. Estamos esperando de la Cámara de Comercio la entrega del censo definitivo para avanzar en esa situación, la cual, por supuesto, somos solidarios y vamos a tomarnos en parte para garantizar la recomposición económica y social y, por supuesto, psicosocial de esas personas que han sido afectadas por productos de algunos vándalos. Insisto, no son todos, son solamente algunos y que, lamentablemente, han afectado el patrimonio de terceros. Alcalde, bueno, usted habla de reactivación en el día de hoy, de empezar a tener muchas cosas con normalidad, pero recordemos que a las ocho y treinta de la mañana he programado una gran marcha, también es a nivel nacional, y tenemos ya unos sitios identificados donde nos han enviado información donde se estarán haciendo las concentraciones a partir de las ocho de la mañana. ¿Cómo ve? Claro, claro, claro. ¿Cómo ve eso, alcalde, para el día de hoy? Bueno, muy bien. Las marchas no estamos intentando de que no marchen, intentando llevar toda la gente a trabajar. Estamos intentando que la gente recupere su empleo, porque si vivimos en esta tónica, todas las empresas se van a cerrar y todas las personas van a perder su empleo, y eso podría ser mucho más grave que lo que está pasando hoy. Las marchas, yo también tengo conocimiento de la marcha nacional, de las concentraciones, hemos llamado la atención, no solamente en este medio de comunicación, sino en otros, que haga la marcha pacífica, sin violar los derechos de los demás, y que los invitamos a marchar y a reclamar sus derechos adecuadamente, pero la vida de la ciudad tiene que continuar, porque los buenos somos más, y no podemos quedarnos todos en la casa producto de que hay una marcha, esperando a ver cómo van acabando la ciudad, el patrimonio de todos y el patrimonio de los bienes públicos. Por el contrario, todos en la calle podríamos hacer un ejercicio de colaboración entre todos, esperando a que los manifestantes marchen, pero al mismo tiempo que la vida social, productiva, económica de la ciudad de Pereira pueda seguir avanzando. Alcalde, con los buenos días, un abrazo cordial. Usted en el momento de levantar las excepciones esta semana, luego de la autorización de los ministerios del interior y de salud, que, bueno, las restricciones que se pusieron y que se implementaron en todo el país no es una cuestión de capricho, quedó comprobada, eso es una cuestión del gobierno nacional debido al incremento de la pandemia. Se comprometió con los sectores económicos para también contribuir a la dinámica y a la reactivación laboral y económica. ¿En qué consiste esos, digamos, auxilios que el gobierno municipal, el gobierno de la ciudad, se ha comprometido con esos sectores de la economía en Pereira? Bueno, mientras que los gobiernos piensan que en pandemia pueden mandarnos a todos a la casa y aumentarnos los impuestos, el caso de Pereira no es igual. Hemos decidido racionalizar los impuestos en la ciudad de Pereira para motivar y estimular el comportamiento económico de las empresas, las industrias, los comercios y con ello la generación de empleo de todas las personas y las familias de esta ciudad. Y por ello hemos decidido a los microempresarios, a los emprendedores, a los comerciantes de pequeños ingresos, quitarle el impuesto de industria y comercio por el año 2021 y el año 2022. Y a los sectores económicos más afectados por la pandemia vamos a reducirle el impuesto de industria y comercio hasta un 50% y los sectores que se van a ver beneficiados son el sector transporte, el sector hotelero, el sector turístico, el sector gastronómico, el sector del entretenimiento, el sector de la educación, el sector de la construcción y con ello pretendemos hacer un proceso de reactivación económica en el menor tiempo posible. Y finalmente a todos los deudores morosos del municipio hemos decidido implementar una medida de perdón y olvido en donde le vamos a exonerar del 100% de los intereses de mora y el 50% de las sanciones tanto en el impuesto predial y en el industria de comercio. Esa es una muy buena noticia, alcalde, porque se trata de eso. Hemos hablado de toda esta tragedia, de todo lo que ha pasado, pero estos subsidios, ¿eso cuánto le puede significar al presupuesto del municipio de Pereira? Bueno, Germán, estas estimaciones y estas determinaciones es importante llevarlas a cabo en el menor tiempo posible y van a ascender aproximadamente entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. Es muy importante, Germán, y permítame, lo digo con todo cariño, pero con toda determinación. Es la primera ciudad del país que toma una decisión de estas características para reactivar la economía. Y reitero, mientras que otros piensan aumentar los impuestos, en el caso particular, en el caso del gobierno de la ciudad, pues pretendemos disminuirlos y racionalizarlos. Que se agache el presidente Duque ante lo que usted acaba de decir. Sí, claro. Bueno, no, porque es un poco respetuoso de la posición y de la posición de él, pero pero esta es la decisión. No, pero claro, alcalde, es que usted está haciendo lo correcto, porque es que en una época de pandemia, eso es lo que hay que hacer, apoyar, disminuir, no aumentar. Decir por un lado que le van a dar los subsidios de ingreso solidario, devolución de IVA, subsidio a la nómina, pero por otro lado, venga para acá, ustedes pongan la platica, quitársela a la gente. Es decir, y estamos hablando de una población que va a resultar beneficiada con esto, bastante importante, pero la pregunta clave es esta, alcalde. Usted acaba de decir que va a sacrificar del presupuesto 15.000, 20.000 millones de pesos. ¿Qué obra habría que sacrificar que está dentro del plan de desarrollo que usted le presentó a los ciudadanos y que está aprobado por el Consejo de Pereira? Bueno, muy bien. Vamos a hacer un esfuerzo fiscal y financiero muy fuerte apretándonos el cinturón. Nosotros tenemos una buena conocimiento y trayectoria en materia de finanzas públicas e impuestos. Para todos es conocido que en el gobierno de Juan Pablo Gallo logramos no cobrar la valorización, hacer las obras y hacer la devolución. En este caso, la fuente de ingresos que vamos a recuperar es una fuente de ingresos que todos los economistas, los contadores, los administradores de empresas, los especialistas en las áreas de las finanzas conocemos como la generación interna de fondos. Y en este caso no le vamos a aumentar a los impuestos, pero sí vamos a vender los activos improductivos que nos están invadiendo permanentemente en algunas partes de la ciudad y que no se necesitan, no son activos estratégicos y con ello vamos a recuperar la fuente de recursos suficiente para garantizar la ejecución de los programas y proyectos que tenemos previsto. Alcalde, cuando estamos hablando de estos beneficios, que es una noticia halagadora en medio de todas estas circunstancias por las que atraviesa el país, ayer pues se aprobaron el proyecto de honorarios para los ediles y edilesas del municipio de Pereira. También una, digamos, Germán, que es el primer, el primer, la primera ciudad en Colombia donde ya los ediles cuentan con con este beneficio, con estos honorarios, alcalde. Sí, estamos muy contentos, agradecemos al Consejo Municipal de Pereira sus buenas intenciones con aprobar esta iniciativa del gobierno de la ciudad, para los ediles son líderes que toda la vida han trabajado, pero que nunca les han reconocido ni siquiera el pasaje para hacer las vueltas de su barrio, de su comuna, de su vereda, y en esta ocasión se van a ver beneficiados con un pequeño aporte del gobierno de la ciudad para que sigan haciendo ese ejercicio de liderazgo social y comunitario de la mejor manera. ¿Y ese pequeño aporte es de cuánto, alcalde? Ese pequeño aporte, la ley establece un monto máximo y son 87 mil pesos mensuales, es un aporte muy pequeño, Germán, pero es de una manera u otra, es un aporte en donde, acompañado con la tarjeta de Megabus, que ya también la tienen, va a permitirles a ellos desarrollar sus actividades sociales y comunitarias sin ningún contrativo. No, pero lo que yo siempre he dicho, algo es algo, dijo un ladrón, y se echó una vaca al hombro. Algo es algo peor en nada, decía. Algo es algo, dijo un ladrón y se echó una vaca al hombro. Bueno. Alcalde, hay unas preguntas por acá, se las voy a hacer todas de una vez, breve, para, de parte de los oyentes por WhatsApp. Dice, pregunta para el alcalde, sobre el desabastecimiento por los bloqueos del sector del transporte. La otra, sobre el parque de El Batallón, la otra por acá nos dice, quedó solucionado por completo lo de los taxistas, ya no tendremos paro nuevamente con ellos. Y hay otra que es un comentario por acá que nos dice, aquí lo abrimos, dice, un ciudadano que marche de verdad por el inconformismo gubernamental, no necesita ponerse una capucha. Esos son los vándalos. Felicitaciones, alcalde, qué buenas medidas. Ahí están, pues, las preguntas. Bueno, muy bien, vamos a responder todas y cada una de ellas. Nosotros somos conscientes de esa dificultad y por ello nos tomamos el atrevimiento de sentarnos con el gremio de los taxistas en una conversación que se prolongó aproximadamente por tres horas y logramos tener el consentimiento de ellos para levantar los bloqueos que tenían en la ciudad de Pereira en diferentes puntos. Recordemos que en la ciudad de Pereira hay más de dos mil seiscientos taxis y ese paro estaba bloqueando la ciudad de manera compleja y estaba agudizando más la crisis, pero gracias al consentimiento de ellos y el convencimiento de que todos tenemos que irnos a trabajar, hemos logrado ese levantamiento. Adicionalmente, ayer, terminando la tarde, también nos sentamos con el gremio de los volqueteros. Conseguimos el consentimiento de muchos de ellos para no parar más y no interrumpir la movilidad en la ciudad de Pereira. A eso de las seis de la tarde se levantó el tema del bloqueo de la altura de Mercasa y eso va a permitir también la fluidez, por supuesto, en la ciudad de Pereira de manera interna y de la ciudad de Dos Quebradas. Eso va a permitir la fluidez. El problema de desabastecimiento principalmente está ocurriendo de los productos que vienen del valle. Todos conocemos la difícil situación por la que atraviesa Cali, Cartago no ha sido la sección y esas complejidades son de otra jurisdicción. Yo ya las he puesto en conocimiento del gobierno nacional para que adopten medidas en esa materia y con ello resolver el problema de desabastecimiento de algunos de los productos de la canasta familiar en la ciudad de Pereira. Estamos trabajando para solucionar todos esos problemas. Ayer fue un día muy exitoso. Reitero, levantamos el de los taxistas y al mismo tiempo el de los bosqueteros. No tenemos certeza de que nadie vuelva a marchar porque ellos tienen su derecho a hacerlo. Esperamos que con la conversación, las concertaciones que hicimos el día de ayer con unos y otros, podamos lograr de que ellos no regresen a las marchas ni a las calles a taponar la ciudad de Pereira. Esa es la primera pregunta. Sí, la segunda pregunta es el Parque San Mateo, ¿de acuerdo? Sí, sí, señor. Bueno, el Parque San Mateo. Al Parque San Mateo le hemos puesto un gerente elegido por concurso de méritos, un concurso muy, muy interesante, donde se ha escogido una profesional denominada o llamada Ángela Fas, que tiene experiencia en gestión del suelo y tiene experiencia en planes de ordenamiento territorial. A ella le hemos pedido que formule el proyecto en la metodología establecida para tal fin, matriz de marco lógico, la metodología exigida por el departamento nacional de planeación y ese tiempo de entrega es dos meses y medio. Cuando tengamos el proyecto, encontraremos que pasamos de una buena idea del proyecto a un proyecto formulado para pasar a las fuentes de financiación. El municipio, por ahora, en el ajuste del plan de ordenamiento territorial, destinará los usos del suelo del batallón San Mateo exclusivamente para parque y con ello ya necesitaríamos el consentimiento del gobierno nacional para avanzar en el posible traslado del batallón San Mateo y con ello los estudios y diseños para la construcción del gran parque San Mateo para todos los periodistas. Alcalde, pero usted... Sí, siga, señor. Siga. ¿Cuál fue el otro? Estaba lo de los taxistas, lo del parque San Mateo y el desabastecimiento, que por aquí escribe sobre eso. Y ya el otro opinó sobre los encapuchados en unas marchas pacíficas. Dice, pero así hubiese productos, no los dejan entrar, dice otro oyente por acá. Claro. Alcalde... Pero falta la otra respuesta. No, no, ya están las tres. Ya están las tres. Alcalde, ¿qué están reclamando los volqueteros? Bueno, los volqueteros se habían unido al paro nacional del transporte. Están hablando de los fletes, de los altos costos de los peajes, de los costos de la gasolina, entre otros aspectos. No son asuntos locales, no obstante, yo los llamé y los invité a que vengan a ayudarnos a recuperar la economía, que la pandemia ya nos tiene muy agobiados a todos y este paro prolongado puede aún empeorar la situación. Y en un diálogo fraternal, en donde ellos también son conscientes de la situación, decidieron voluntariamente irse ayer para la casa. Esperamos nuevamente que no vayan a salir a marchar, respetamos si lo vuelven a hacer, pero necesitamos que todos y cada uno de nosotros se concientice de la necesidad imperiosa de recuperar nuestra vida social, productiva y económica, haciendo las actividades que tradicionalmente realizamos para empezar a trabajar en una economía que se ponga en marcha y conseguir las fuentes de empleo que todos los peregranos necesitamos. Alcalde de Pereira, Carlos Maya, si bien reprochamos los hechos vandálicos que atentan contra la propiedad pública y la privada y que no es lógico y no tiene ningún sentido, también, alcalde, hay que reprochar la actitud y la utilización de la fuerza brutal de algunos agentes de la policía. No podemos llamar de la policía, no podemos llamar del ejército, algunos elementos de la policía que parece ser que el uniforme les da el poder para maltratar y para violentar a algunas personas que están en la marcha. Bueno, muy bien, Fermín. A través de las redes sociales se han hecho varios llamados frente al abuso de autoridad de la policía y el ESMAD. Yo coloco a disposición mi correo electrónico personal, alcalde arroba pereira punto co punto co, para que nos hagan las denuncias a que consideren pertinente y aporten las pruebas. Las pruebas tienen que ser contundentes, no pueden ser rumores. Muchas veces de esas cosas son noticias falsas en las redes y si son reales los invito a que me las olviden a mi correo electrónico para personarnos de las investigaciones, para exigir, para exigirle a los organismos de control y entre ellos a la policía y al ESMAD que deben respetar el derecho a la protesta y a la ciudadanía a reclamar sus derechos. Invitamos nuevamente, repito mi correo, alcalde arroba pereira punto go punto co. Si tienen denuncias que hacer, bienvenidas serán, aportando las pruebas por favor y no solamente rumores. Necesitamos que aporten todas esas evidencias para garantizar un debido proceso y una denuncia formal para que las autoridades hagan una sanción ejemplarizante a los funcionarios que tengan responsabilidades en esta materia. Cuando usted dice a los gremios, hace el llamado a los gremios, a la sociedad, a la comunidad, a defender a la ciudad, ¿a qué se refiere, alcalde? Bueno, muy bien. Hay una hipótesis, Fermín. Este fin de semana que hubo toque de queda, mandamos a la gran mayoría de la gente buena para la casa, se quedaron unos muy buenos marchando y reclamando sus derechos, pero también se quedaron unos amigos de lo ajeno y algunas personas que querían vandalizar la ciudad. Cuando yo llamo a los gremios y a todo el mundo a defender lo propio y a defendernos su patrimonio, lo llamo para que no dejemos más sola la ciudad y recuperemos la actividad, el comercio, ver la séptima, la octava, con todos trabajando y ver a todo el mundo con la capacidad de ir a comprar por pocas las cosas que sean, va a servir para revitalizar los ánimos de los ciudadanos, de los comercios, de las empresas y de las industrias. Por ello necesitamos a todos los gremios, a Camacol, a la ANDI, a FENALCO, a ANATO, a COTELCO, a la Asociación de Ingenieros, a la Asociación de Arquitectos, a la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, a todos sin excepción, buscando la formulación de proyectos y llevando a todos sus sectores económicos a la productividad. A través de ellos podemos generar más empleo para todos los ciudadanos y salir de esta difícil crisis económica que ya está bueno, ya está bueno para rato y no queremos quedarnos en ese estancamiento. Esa invitación es llevarnos a todos al optimismo, a la esperanza, a pensar que puede haber un futuro mejor y que entre todos podemos salir adelante con optimismo. Entonces no es, como dicen, que era que ordenaba que se armaran los gremios y la ciudadanía, era todo lo contrario. No, pero... Que se armen de valor. Pues mire, eso es una noticia imprecisa de redes sociales, una falsa noticia. Ese no es mi estilo. Yo no participo ni estoy de acuerdo con los grupos paramilitares ni para que la población civil se arme, se arme pero de valor, de energía, de ganas para ir a trabajar como lo están haciendo ustedes allá en la emisora, como madrugaron los transportadores hoy a prestar su servicio de transporte, como madrugaron los taxistas a decirle a la gente aquí estamos para prestar un buen servicio, como ya está saliendo la gente a trabajar. El arma es de la conciencia que no podemos quedarnos en la casa y dejarle la ciudad a los vándalos. El arma que necesitamos es la productividad, la conciencia que entre todos podemos sacar a Pereira adelante. Ese es el arma que estoy invitando a tomar. Alcalde, el día de antier publicamos en nuestras redes de Qué Buena, en el Instagram de Qué Buena, publicamos un video de los guardas de seguridad, el comercio organizado de Pereira en algunas calles se quedaron haciendo vigilancia nocturna, los propietarios de los establecimientos, guardas de seguridad. Si ustedes revisan, ven los miles de seguidores de ese video. ¿Qué opinión le merece? Porque eso tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en este momento, de que la gente se defienda, de que la gente esté atenta. Los comerciantes dijeron caramba, las calles solas nos están saqueando, pues venga, vamos a ser nosotros nuestros propios vigilantes de nuestros propios establecimientos. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, Germán, es que la seguridad es responsabilidad de todos, no solamente del alcalde y de la policía, es de todos. No dejemos los vehículos al vaivén de las calles a ver quién pasa y los afecte de robo a su espejo, entremos el vehículo a un parqueadero público. No dejemos las motocicletas en las calles para que no las vandalicen, dejemos la motocicleta en un parqueadero público y todos a trabajar, todos trabajando, todos entretenidos, estoy seguro que la sociedad entenderá y comprenderá que es mejor de esa manera que quedarnos en la casa, esperar a que otros acaben con el patrimonio de los demás. Yo invito a todos a que sigamos avanzando en este proceso de reconciliación, de renovación y por supuesto de reactivación económica, social y productiva, en donde todos somos responsables. El cambio no depende del alcalde ni de la policía, el cambio depende de cambiar todo en nuestro entorno y el entorno laboral, profesional, económico, también depende de todos nosotros. Alcalde, hay otra pregunta que llega por WhatsApp, otro oyente dice, la gente está dispuesta a salir a trabajar, pero necesitamos garantías de seguridad por parte de las autoridades. A los comerciantes que estaban cuidando sus negocios los dispersó la policía, dice otro oyente. Bueno, yo no tengo esa noticia sobre mi escritorio, pero voy a revisar el tema y con el mayor de los gustos voy a verificar esa información. Recordemos que hoy en día cualquier lanza una noticia en las redes y se da por cierta sin corroborarse antes. Las redes sociales nos permiten llegar a la información en el menor tiempo posible y sin intermediarios, pero al mismo tiempo algunas personas manipulan la información y entregan información imprecisa. Yo me he comunicado con esos comerciantes de la carrera octava, ellos no me han reportado esa situación a la fecha y comparto con esas personas con esa persona que dice que necesitan garantizar la seguridad. En eso estamos trabajando y cada vez estamos notando que hay más servicios de transporte público y cada vez hay menos bloqueos en la ciudad de Pereira y vamos a seguir avanzando que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los pereiranos estamos seguros que que vamos a recuperar la normalidad. Un oyente que me está preguntando que si repite por favor su correo personal donde le pueden escribir. Bueno, alcalde arroba pereira punto go punto co. Les invito respetuosamente a que me envíen la denuncia pero acompañada de pruebas. Rumores no son suficientes, tergiversaciones no son suficientes, comentarios no son suficientes, si tienen videos, fotografías y todo lo demás, yo con el mayor de los gustos seré el primero en liderar esas denuncias y esas investigaciones. Alcalde, una inquietud que ya se la hice llegar a su whatsapp. Almbrado Público, alcalde, en la avenida Sur, Estados Juras, la Castellana, Jardines, Deogracias Cardona, frente al museo de Pereira, de Sur a Oriente, o sea, de Cuba hacia el centro, hacia la terminal, la avenida Ferrocarril novena y décima, bueno, el viaducto también, pero ya el viaducto arreglaron las luces. Alcalde, ¿qué pasa con ese tema del alumbrado público? Pues sabemos que no hay el operador en estos momentos, es infraestructura, infraestructura pues debe estar dedicada a otros menesteres. ¿Cuándo se va a solucionar el tema del alumbrado público y de qué depende? Y otra preguntita, alcalde, lo del megacable, está como pegadito, ¿qué pasa con ese tema? Bueno, muy bien. Bueno, el sistema de alumbrado público en la ciudad de Pereira es un sistema de alumbrado viejo, obsoleto, para que los oyentes, los seguidores y televidentes nos comprendan, eso es como si tuviéramos una casa vieja donde las redes eléctricas están podridas, y esas se pudren por el paso del tiempo, por la humedad, por el agua, o también por el calor. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Pereira. Ese sistema, pese a que se arregla permanentemente, vuelve y se daña. Nosotros estamos implementando un programa, un sistema alumbrado inteligente, con lámparas LED, que nos disminuye el consumo energético al 50%, pero que disminuye también los puntos de mantenimiento. La operación del mantenimiento se reduce, porque es un sistema del siglo XXI que ya se funciona en otras partes del país y en otras partes del mundo, y es más eficiente. También es importante reconocer que los vándalos también han cortado las redes de alumbrado público, intencionalmente. Entonces estamos trabajando para recuperar nuevamente la conexión de algunos de esos sectores que ha puntualizado Fermín. La gran mayoría de ellos son malos por la betustés, por la antigüedad, porque están viejos y obsoletos, pero otros, lamentablemente, los manifestantes han cortado las redes, inclusive en algunas partes se la han robado, Fermín. Bueno, y el megacable, bueno, el megacable, hemos tenido muchas dificultades con el cierre de las fronteras. El cierre de las fronteras, recordemos que la pandemia cerró no solamente a Pereira y a Colombia a través de los aeropuertos, sino a todo el planeta. Y tuvimos dificultades con la importación del equipo electromecánico, que es el equipo que permite que las góndolas se trasladen de un lugar a otro. Ese equipo electromecánico ya llegó al país y ya se instaló, y por eso ya hemos avanzado en los procesos de prueba de unas y otras cabinas, con peso muerto de otras características. El otro problema que tuvimos es que los expertos y especialistas no pudieron llegar a tiempo a Colombia y se encontraban en Japón. Japón y el oriente del planeta estuvo cerrado por un periodo de tiempo más prolongado que el caso colombiano, y si bien es cierto, Colombia ya estaba aperturada, Japón no. Y eso impidió la llegada de los expertos y los especialistas para alinear ese sistema. En este momento estamos esperando la importación del componente tecnológico. El componente tecnológico va a permitir que con la misma tarjeta un ciudadano se monte en el megacable, pero también en el megabus sin pagar más tarifa. Y eso es un componente tecnológico que hay que importarle y estamos esperando la llegada de esa importación para instalarlo y colocarlo en funcionamiento. Y estamos a unos pocos detalles de terminar las estaciones en la ciudad de Pereira. Por fortuna, los vándalos hicieron solamente daños menores en la estación del cable a la altura del parque Olaya, pero vamos, estamos trabajando para que los tiempos sean los menores posibles. Son asuntos ajenos a nuestra voluntad, pero seguimos trabajando para lograr las importantes alternativas de transporte público. Alcalde, finalmente, ¿qué circunstancias harían que regresemos al toque de queda o regresemos al pico y cédula? Y el mensaje para toda la gente que lo está escuchando y lo está viendo a través del informativo del Eje Cafetero, con las gracias, con las gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo acá, dando todas estas explicaciones, expresando todas esas opiniones sobre lo que está aconteciendo en la capital del departamento de Riseralta. Bueno, Germán, yo soy escéptico de los confinamientos y de los toques de queda. Desde el fin de año me aparté del gobierno departamental, en donde el gobernador decidió restringir las festividades de fin de año por efectos del COVID. Recuerden esa frase que salió, que se volvió viral, que se llama ataco, pero no comparto. Y en esta ocasión hemos logrado el consentimiento del gobernador de Risaralda, de los alcaldes del departamento de Risaralda, del gobierno nacional, para no hacer más toques de queda. Vamos a buscar la manera de que eso no se vuelvan a plantear en la ciudad de Pereira, en el área metropolitana, y con ello hacer un proceso de reactivación económica, pero también con protocolos de bioseguridad. Finalmente, Germán, para usted y para todos sus oyentes, seguidores y televidentes, nos estamos invitando a recuperar la esperanza. Una visión optimista del futuro nos va a permitir llenarnos de energía para cambiar las circunstancias que nos agobian en la actualidad. Estos cambios no dependen solamente del alcalde de Pereira ni de la policía metropolitana, dependen de todos nosotros, y por ello los llamamos a que vamos todos a trabajar, a recuperar nuestros empleos, nuestros negocios, nuestros comercios, nuestras empresas, y con medio, generar empleo para todos los ciudadanos. Esos empleos que vamos a generar tienen que ser con protocolos de bioseguridad, los cuales no podemos olvidar. Recordemos que va a haber pandemia para rato, seguimos en riesgo, pero con todos podemos reactivar la economía y al mismo tiempo garantizar la salud para todos nuestros familiares y seres queridos. Un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias. A usted, señor alcalde, gracias por, repito todos estos comentarios, esta información que tanto la necesita la ciudadanía, pues usted ha hecho claridad y yo creo que la noticia positiva al día de hoy en medio de todo esto que ha pasado, estos estragos, estas tragedias, son estos beneficios para todos los comerciantes, para los empresarios. ¿Eso requirió el apoyo del Consejo? Preguntaba al doctor Contreras ahora del Consejo, o usted tiene la facultad para hacerlo directamente de todos estos beneficios. No, yo concerté y conversé con los concejales de Pereira, en donde yo diría que por unanimidad hemos tenido el respaldo a la importante iniciativa y el proyecto se radica mañana mismo en el Consejo de Pereira. Bueno, alcalde, una feliz mañana le deseamos y mucha suerte en sus actividades. Bueno, Álvaro, Fermín y Germán, muchísimas gracias, un saludo para todos y recuerden todos a trabajar con protocolos de bioseguridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.